Hola amigas y amigos de Ale Montero Tech, espero que estén muy pero muy bien. ¿Qué tal si conocemos el primer salón del automóvil del vehículo 100% eléctrico en Costa Rica? El siguiente video llega a todos ustedes gracias a Elco, empresa 100% costarricense y líderes en soluciones para movilidad eléctrica. El primer salón del automóvil del vehículo eléctrico se llevó gracias a la organización de la Asociación de Importadores de Vehículos y Maquinarias, Ibema. Se llevó a cabo en el Hotel Marriott en Belén. Pasemos a conocer la variedad de vehículos 100% eléctricos que se exhibieron en este salón del automóvil primera edición. El primer stand que vamos a visitar es el de VEID, que tenemos un VEID S1 Pro en su versión GS y un VEID UAN Plus en su versión GS. La novedad para la feria, este modelo, la versión tope de línea tiene un precio de $31,900 dólares. Vehículo de trabajo T3 y el deportivo VEID Hang. El fabricante Kaigi estuvo presente con su modelo X3 Pro EV. En el stand de trabajo de Gilly contamos con todas las paneles y vehículos de trabajo de la marca. Este camión tiene un precio de $40,900 dólares, autonomía de 250 kilómetros. La panel con un precio de $41,900, 235 kilómetros de autonomía. Y el vehículo de trabajo más asequible es esta panel con $37,900 dólares, 260 kilómetros de autonomía. En el stand de Jack Motors, representado por Inchkep, tenemos el pick-up 100% eléctrico, la panel y este vehículo de trabajo bastante interesante que se llama N55 EV, que tiene un precio desde los $58,000 dólares. La panel tiene un precio de introducción desde los $39,990 dólares. En el área de banca, muy importante porque tenemos muy buenas tasas especiales para vehículos eléctricos. Banco Popular, Banco de Vivienda, el Scotiabank, el BAC y Banco Nacional. El Banco Popular tiene una tasa fija del 7% en colones por 4 años, 3 meses de seguro, 15% de prima, sin gastos de formalización. De Vivienda tiene una tasa fija del 8% en dólares, 2.25% de comisión bancaria, 15% de prima. El Scotiabank tiene una tasa fija del 7% en dólares por 4 años, comisión del 3.25, 20% de prima. El BAC tiene una tasa fija del 6.9 en dólares por 4 años, 3.25 en comisión bancaria, 20% de prima. El Banco Nacional tiene una tasa fija del 9.25 colones por 2 años, 3% de comisión bancaria, 13% de prima. Las condiciones bancarias que fueron presentadas en este video fueron las que estuvieron vigentes durante el Salón del Automóvil en septiembre de 2023. Consulte con su asesor de confianza por alguna prórroga o extensión de dichas condiciones. Justo en la entrada, BAYDE tiene su segunda sala de exhibiciones en la cual tenemos un BAYDE SEAL y un BAYDE TANK. Elco, el mayor fabricante de estaciones de recarga para vehículos eléctricos de Costa Rica, estuvo presente en el Salón del Automóvil. MG dijo presente en el Salón del Automóvil con sus modelos Marvel R y ZS-EV. En el segundo stand de MG tenemos dos Marvel R siendo el vehículo 100% eléctrico más vendido de la marca. En Hyundai Costa Rica se estaba exhibiendo un Kona y un Ioniq 5 que robaba muchas miradas. En el segundo stand de Beinsa Motors tenemos un Geely Geometry E desde los $22,900 dólares y un Geely Geometry C desde los $40,900 dólares en su versión GT Plus. A mi humilde opinión, el que sigue es el vehículo de la feria, nadie lo esperaba, Radar RD6. Oficialmente el Pickup Radar RD6 tiene el representante oficial en Costa Rica. Tienen una batería de 63 kWh, motor de 200 kW, precios desde $38,900 dólares. PURDI Motors estuvo presente con sus modelos Ford Mustang Mach-E, Lexus UX300i y Toyota VZ4X. Jack Motors, en esta ocasión representado por Grand Motors, presentó el EJS-1 desde los $17,900 dólares en la versión de 200 kilómetros y el Jack EJS-4 desde los $36,990 dólares. Cori Autos, por su parte, llevó el EX-1 de 200 kilómetros por $16,990 dólares. Nissan Costa Rica estuvo presente con la nueva generación del Lyft con un precio desde los $37,900 dólares. Finalmente llegamos al stand de Audi Costa Rica, donde se están exhibiendo un Audi e-tron GT y el nuevo Audi Q8 e-tron, el cual tiene un precio desde los $108,800 dólares en su versión 55. Y bueno, amigas y amigos, este fue el salón del automóvil del vehículo 100% eléctrico en Costa Rica. Muchísimas gracias a Ibema por sacar el tiempo de traer a todas las marcas, ponerlas en contacto con los usuarios de nuevos vehículos 100% eléctricos. Y les dejo algo más, en el próximo año van a haber más salones del automóvil del vehículo 100% eléctrico, gracias a Ibema. No olviden suscribirse en todas las redes sociales de Ale Montero Tech, en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok y además visitar alemonterotech.com. Mi nombre es Alejandro Montero y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.